10 AÑOS DE LA PARTIDA DE LUIS RAÚL, SE CUMPLEN HOY, INCREÍBLE, VERDAD, 2 DE FEBRERO, LUIS RAÚL, 10 AÑOS, QUÉ RÁPIDO PASA EL TIEMPO, Y TRAEMOS, DÁGARA, UNA GRAN AMIGA DE LUIS, DIANITA A BARRIOS, BIENVENIDA DIANA, QUÉ GUSTO VERTE ESTA VEZ, POR TODO LO QUE PASÓ, MIRA, ESTO FUE UNA PORTADA QUE HICIMOS DE LA REVISTA SAN JUAN MAGAZÍN, HICIMOS EL GORLO Y EL FLACO, Y PUES, ESTO FUE HACE UN TIEMPITO ATRA, LA TENGO, LA TENGO EN CASA GUARDADA, ESAS DE LAS PORTADAS QUE AÍ MÁS ME HAN GUSTADO, Y EL ARTÍCULO TAMBIÉN ERA BIEN INTERESANTE, A MÍ ME PARECE QUE HOY ES UN DÍA MUY IMPORTANTE Y NECESARIO PARA CONVERSAR SOBRE LA VIDA DE LUIS RAÚL, NUESTO AMIGO, COMPAÑERO, ARTISTA, TALENTOSÍSIMO, Y DIANA, TÚ QUE ESTUVISTE TAMBIÉN CERQUITA DE ÉL COMO REIMOS Y MUCHOS DE NOSOTROS, CUÉNTANOS, QUÉ COSAS TODAVÍA AL SOL DE HOY TE HACEN SONREÍR DE LUIS RAÚL. Y PERDONE QUE LOS MOLESTE, PORQUE ES QUE DESPUÉS DE PASAR LA FOTO, MARISOL CALERO, LUIS RAÚL ESTOY YO, Y ESTÁ JUDITH PIZARRO ATRÁN, QUE NO SE PARECE. ESTÁBAMOS A UN VIAJE A MÉXICO, AHÍ PASARON UN MONTÓN DE SITUACIONES QUE SE FUERON DE RECUERDO. ESA FOTO NUNCA LA HAÍA DIGITO, QUÉ LINDAS. SÍ, A ÉL LE ENCANTABA VIAJAR EN FERGGLASS. PUES, CLARO. PUES, MIRA, DE LUIS RECUERDO TODAS SUS OCURRENCIAS, ESPECIALMENTE CUANDO SALÍAMOS A LA CALLE, LUIS ESTABA MUY ATENTO A LO QUE PASABA, ¿VERDÁ? PARA LUNTRIR SU TRABAJO. Y ENTONCES SIEMPRE RECUERDO QUE ÉL LE DABA ESTA MANÍA CUANDO ÍBAMOS A UN RESTAURANTE Y DECÍA, ¿QUÉ TÚ CREES SI YO ME LEVANTO Y LE HECHO ESAS HABICHUELAS QUE TENGO AQUÍ A ESA SEÑORA Y TÚ LE ECHAS EL ARROZ BLANCO POR LA CABEZA? A VER QUÉ ELLOS HACEN. Y YO, LUIS, NO SE PUEDE, ES ILEGALO. ME DICE, HAZME UN FAVOR, LLÁMATE A DÁVILACOLÓN. LLAMA A DÁVILACOLÓN. LE DICE, ¿QUÉ PASÓ, LUIS? ES QUE YO QUIERO QUE ME DIGAN CUÁL ES LA PENA, SI HAY ALGUNA, POR YO VIRARLE UNAS HABICHUELAS Y UN ARROZ A LOS DE LA MESA AL LADO, PORQUE ELLOS LO QUE HACEN ES PELEANDO, PUES. VAMOS A PONERLOS A SONAR. LUIS LE DICE, BUENO, ES UN DELITO MENOS GRAVE. DICE, NO, PERO TAMBIÉN SI HAY QUE CUMPLIR ALGO DE CÁRCEL. VAMOS A DEJARLOS TRANQUILOS A ELLOS. ADEMÁS DE QUE EXTRAÑO SUS LLAMADAS, PORQUE ÉL TE LLAMABA Y RAYMON LO SABE, A CUALQUIER HORA. A LA HORA QUE ÉL TUVIESE UNA IDEA, A ESA HORA ÉL TE LLAMABA. Y TE DECÍA, ESTÁS DURMIENDO YO. BUENO, YA NO, YA ME LLAMASTE. ÉL VIAJABA MUCHO, DIANA. LE ENCANTABA. LE ENCANTABA Y COMO DICE, FIRST CLASS. PERO SABES QUÉ, LE TENÍA MIEDO AL VIAJAR EN AVIÓN. PERO LE ENCANTABA. PERO SE MONTABA Y SE IBA. SÍ, ÉL SE MONTABA Y ENTONCES LLEVABA UNA ESTAMPITA DEL DIVINO NIÑO JESÚ. ENTONCES LA LLEVABA EN EL BOLSILLO Y ÉL IBA ASÍ. ESPERO QUE ÉL QUE AQUÍ SEPA VOLAR. NOSOTROS CHAMAQUITOS, IMAGÍNATE, ESO FUE EN BAYAMÓN. PERO ESE ERA UN BELLO Y LA BESTIA, ¿NO? ES CUANDO EMPEZAMOS LAS PROMOCIONES, AHÍ ESTÁ EL BELLO. ESE ESTÁNDOM A MÍ ME GUSTÓ MUCHO. EL BELLO Y LA BESTIA QUE TODAVÍA MUCHÍSIMA GENTE LO VE A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES EN YOUTUBE Y TIENEN MILLONES DE SEGUIDORES. SÍ. AQUÍ TENGO UN MONTÓN DE COSITAS DE LUIS Y DE SUS PERSONAJES. HAY DOS PELUCAS CON DUBI. YO TE HICE LA PREGUNTA FUERA DEL AIRE, PERO TE LA QUIERO HACER AHORA NUEVAMENTE PARA QUE EL PÚBLICO SEA. ¿POR QUÉ DOS PELUCAS CON DUBI? ESO ERA DE LUIS RAÚL. ESO ES, SÍ. TODOS SOS QUE ESTÁN AHÍ SON DE LOS PERSONAJES DE LUIS RAÚL. LOS PAPÁS ME DIERON LA OPORTUNIDAD DE QUE YO LOS CONSERVARA. Y LOS TENGO AHÍ PORQUE ALGÚN DÍA HAREMOS ALGO. ALGÚN DÍA SE PUEDE HACER ALGO Y EL SOÑABA CON UN MUSEO DE LA COMEDIA Y QUIÉN SABE ESO PUEDE HACER PARTE. PUES MIRA, LAS PELUCAS PERTENECEN AL SHOW QUÉ CLASE DE LENGUA. ESO FUE CUANDO EL TIEMPO QUE ESTABA EL BRITO, ESTABA BENDY, ESTABA EL SHOOCHING Y ENTONCES ÉL QUERÍA DE TODA MANERA PONERSE A UN DUBI Y ÉL NO TENÍA PELO PARA ESO. ASÍ QUE JESSICA ROBERTS, SU DISEÑADORA, LE HIZO ESO. ÉL SIEMPRE TENÍA DOBLE DE TODO. PORQUE ÉL DECÍA, LO USO MUCHO, SE PUEDE BAÑAR, SE PUEDE ROMPER. ENTONCES, PUES, ESAS SON LAS PELUCAS ORIGINALES. Y TODAS LAS CABINAS. LAS PRENDAS DE JUNITO POPILOV. JUNITO POPILOV, QUE ERA OTRO DEL PERSONAJE QUE SIEMPRE LE GUSTABA MUCHO A LA GENTE Y QUE TENÍA LA CARACTERÍSTICA DE QUE LLAMABAN A UNA NOVIA QUE TENÍA Y VEÍA CUALQUIER ENTONCES, TENÍA SUS CELULARES, PORQUE EN ESE TIEMPO. MÍREN LOS CELULARES. ESO ERA LO QUE HABÍA. Y TENÍA VÍPER. ASÍ QUE ESO ES PARTE. ENTONCES, TENEMOS LAS TABLILLAS QUE SE LAS REGALARON EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS CUANDO SALIÓ LA CAMPAÑA DE QUE USTED PUEDE PERSONALIZAR SU TABLILLA. Y LE HICIERON LA DE LUILA Y LA DE PONCE PONCE. TÚ SABES QUE AHORITA ESTABA HABLANDO CON LOS MUCHACHOS QUE NOSOTROS TUVIMOS UN BELLO Y LA BESTIA EN AGUADA. Y ÉL ME DIJO, QUERIDO AMIGO, ÉL ME DECÍA RAMÓN. QUERIDO AMIGO, TE VOY A BUSCAR. Y YO, MIRA QUE CHÉVE, ME VA A BUSCAR A CASA EN SAN JUAN. CLARO. FUE SIN HABLAR, NO ME DIJO NI UNA PALABRA DE SAN JUAN HASTA AGUADA, SIN HABLARLE. PERO POR QUÉ? PORQUE ESTABA ESE DÍA QUE NO IGO HABLAR. NO QUERÍA. NO QUERÍA HABLAR. CUANDO LLEGAMOS AL BUEN CAFÉ POR ALLÁ POR ARECIBO. A TILLO. YO LE DIJO, AH, MIRA, A TILLO, A TILLO. YO QUIERO UN CAFÉ DE AHÍ. BUEN CAFÉ. FUE LO ÚNICO QUE DIJO. Y EL CHOFER, ÉL NO LO DEJABA HABLAR. EL CHOFER ERA CHOFER Y SEGURIDAD. Y NO LO DEJABA HABLAR. Y ESTO TIENE QUE SER BROMA. ME PASARON POR AHÍ, NO PARARON, NO ME HABLARON HASTA QUE LLEGAMOS AL TEATRO. CUANDO LLEGAMOS AL TEATRO, Y DOS, MANO QUE HABRA PASADO. SU CAMERINO, ÉL ESTABA EN EL SEGUNDO PISO, DONDE ESTABAMOS TODOS, PERO ÉL TENÍA SU CAMERINO APARTE. Y LLEGO Y YA ESTÁ EL CHOFER, QUE VENÍAMOS DE SAN JUAN HASTA GUADA. EN LA PUERTA, SÍ. EN LA PUERTA. Y YO VOY Y ME DICE, SÍ. Y YO, ¿CÓMO QUE SÍ? ¿CÓMO QUE SÍ? SI YO VENGO EN EL CARRO, VENIMOS LUIS, LUIS ESTÁ AL FRENTE, ESTOY YO ATRÁS, Y TÚ, ¿CÓMO QUE SÍ? AJA. QUIERO PREGUNTARLE ALGO A LUIS DEL SHOW. UN MOMENTITO. UY, AHÍ ESTÁ RIMOS QUE QUIERO PREGUNTARTE ALGO. ADIÓ. Y YO ESCUCHO... DEJALA PASAR. ASÍ MISMO. YO, MANOS QUE SIN ESTAS PALABRAS, QUE CA... MANOS QUE ESTÁ PASANDO. BUENO, ANIBEL, QUE EL SHOW DE STANDOP COMEDY, PUES ÉL ENTRABA HACÍ A SU PARTE Y YO ENTRABA HACÍ A LA MÍA, PERO LE CAMBIÉ TODA LA RUTINA, PORQUE ESTABA MOLESTO, PORQUE VIENE DE SAN JUAN HASTA GUADA Y NO ME HABLÓ, Y CAMBIÉ TODA LA RUTINA, ESTOY LUIS ESTABA FUERA DE ESCENARIO, EN UN LATERAL HACIENDO, PUES NADA, PEDÍ TRANSPORTACIÓN O PON PARA CASA, NADIE ME DIÓ, REGRESÉ CON ÉL HASTA SAN JUAN SIN HABLAR, NO ME HABLÓ. ÉL ERA ASÍ, UN DÍA TE HABLADO, UN DÍA NO, PERO CONTRA, ESA NUNCA SE LA PERDONO. PERO LO HACÍA, LO HACÍA MUCHO. UNA DE LAS CUALIDADES QUE YO SIEMPRE, VERDAD, ME GUSTARON Y ME GUSTAN TODAVÍA DE LUIS RAÚL, SU CARÁCTER, SIEMPRE ME HACÍA REÍR, PERO TAMBIÉN ERA UNA PERSONA QUE TE ANALIZABA LAS SITUACIONES DEL PAÍS, DE LA VIDA. COMO UNA SOLA PALABRA, ÉL TE PODÍA ESTAR HABLANDO MEDIA HORA. ÉL TE PASABA A TI TAMBIÉN. ESTABA BIEN PENDIENTE, TÚ TENÍAS QUE TENER MUCHO CUIDADO CON LUIS, PORQUE TÚ LE HACÍAS CUALQUIER HISTORIA DE TU VIDA Y ÉL LA AGARRABA Y DESPUÉ LO CONTABA. ENTONCES HACÍA EL ESTÁNDOR Y DESPUÉS DECÍA, Y ES FULANA DE TAL QUE ESTÁ AQUÍ CON MÍ. AL FINAL. AL FINAL, ENTONCES TÚ SABES, TÚ LE HABÍAS CONTADO, ESO COMO UNA PRA... PERO ÉL SÍ, ÉL ESTABA MUY PENDIENTO. ME ACUERDO CUANDO QUISO HACER EL DE LOS HUEVOS A PESETA, QUE NOS HIZO IR ALLÁ A UNA GRANJA DE HUEVOS, A MIRAR LA GALLINA PONIENDO EL HUEVO Y TAMBIÉN LE HIZO HISTORIA PORQUE FUE, SI NO ME EQUIVO, EL PRIMER COMEDIANTE QUE FUE AL COLISEO, JOSÉ MIGUEL AGRELÓN. SÍ. Y LO LLENÓ, LO LLENÓ CON SU ESFUERZO. Y ÉL ME PIDIÓ UNA COSA, ÉL DIJO, YO QUIERO LLEGAR AL CHOLI, Y CUANDO YO ESTÉ AL CHOLI, YO QUIERO UNA FOTO MÍA COMO TODAS LAS ESTRELLAS DE ROCK, LA QUIERO EN LA PARED, LA QUIERO AL LADO DE CHAKIRA Y QUE NO ESTÁ EN LA PUERTA DEL BAÑO. AHÍ ESTÁ. PASA EL TIEMPO, EXACTO, Y ENTONCES YO RECUERDO ESA PETICIÓN Y EMPIEZO A HABLAR CON DIFERENTES PERSONAS, CON PREPE DUEÑOS, CON LOS QUE ESTABAN EN EL CHOLI, Y EL CHOLI ME CONCEDIÓ CUMPLIRLE ESE DESEO Y NO ESTÁ EN LA PUERTA DEL BAÑO. SÍ, UNA VEZ A LUIS, TODO EL MUNDO LO SABE, QUE LE ROMPIERON UNA BOTELLA EN LA CABEZA EN LA CASA Y PASÓ UN MÁS RATO, PUES, AL OTRO FIN DE SEMANA, SOBOS TUVIMOS UN SHOW EN BELLAS ARTES FESTIVALES Y EL ME ROMPIÓ UNA BOTELLA EN LA CABEZA A MÍ, DE CRISTAL, GRACIAS LUIS. MANDÓ A BUSCAR LAS BOTELLAS. BASTANTE QUE ME DOLIÓ. GRACIAS POR COMPARTIR, VERDAD, TU HISTORIA CON LUIS, DE TANTAS QUE TENEMOS. PERO QUE DESCANSE EN PAZ NUESTRO LUIS RAÚL Y GRACIAS PORQUE TODAVÍA NOS HACE REÍR CUANDO ENTRAMOS A ESOS VIDEOS Y LOS VEMOS. NO HAY MANERA DE NO REÍRNOS. QUIERO ENVÍARLE UN SALUDO A SUS PAPÁ Y A LINET Y A CASANDRA QUE ELLOS SIEMPRE ESTÁN PENDIENTES Y AGRADECEN EL CARIÑO Y TE ENVÍAN MUCHOS BESOS A TURALABRA POR RECORDARLE Y QUERERLO TANTO. ASÍ QUE, PUES, QUE VIVA LUIS RAÚL Y QUE VIVA LA RIZA. QUE ACABEN Y ABRAN EL TEATRO DE PONCE Y HAY QUE PONER UNA ESTATUA ALLÍ. YO SIGO INSISTIENDO EN ESO, HAY QUE PONER ALGO DE LUIS EN EL TEATRO DE LA PERLA EN PONCE. MUY MERECIDO, MUY MERECIDO. ¿Verdad, Falú? ¿QUÉ TE PARECE?